Dentro de los dispositivos podemos destacar los relacionados con la salud bucodental como cepillos eléctricos e irrigadores bucales. El cuidado bucal es un hábito diario imprescindible para mantener una buena salud. Pasar del cepillo tradicional al cepillo eléctrico supone una mejora importante en la eficacia y eficiencia del cepillado puesto que nos permite una limpieza más profunda de los dientes y de las encías. El irrigador dental ayuda a limpiar el espacio interdental y por supuesto en caso de ortodoncia permite una higiene más completa y eficaz. ¿Por qué no convertir estos dispositivos en el gran regalo de estas navidades? Otra forma de invertir en la salud de nuestros seres queridos es mediante dispositivos médicos como tensiómetros, glucómetros, pulsiosímetros que nos permitirán realizar mediciones de una forma sencilla y autónoma desde casa. Sin duda otra muy buena opción de regalo que nos ayudará a mejorar el confort y el bienestar en casa son los difusores de aromas, dispositivos capaces de aportar una agradable esencia en nuestros hogares. Dentro de las marcas Farline y Aposán existe una amplia gama de dispositivos de gran calidad que podrás ofrecer a tus clientes con la máxima confianza.